El ser humano recoge la energía de la Tierra, del agua, del aire, del sol. Y a partir de los cuatro elementos extrae el quinto elemento, la energía vital, la quinta esencia. Para los sabios griegos antiguos, el ser humano es una plasmación de la Tierra, del agua, del aire y del sol. Es lo que decía Empedocles. Tales de Mileto dice que somos agua condensada. Ana Ximénez dice que somos aire condensado, aire materializado. Podríamos decir que para los antiguos no estaban hablando de materia, de sustancia. Estaban hablando de fuerzas, de procesos dinámicos que se plasman en la materia y conforman toda la naturaleza y como parte de ella al organismo humano. Decir también que el organismo humano está compuesto de organismo físico, organismo acuoso, organismo aéreo y organismo calórico. A través de los órganos huecos interiorizamos todas esas energías que hay en la naturaleza de la que somos parte. Hemos interiorizado en forma de órganos lo que en la naturaleza hay como plantas, como minerales, como animales o como toda la fuerza de la naturaleza. El ser humano recoge toda esa energía porque es parte de esa naturaleza, especialmente cuando la mente está en quietud. Cuando mi mente está en quietud, la naturaleza exterior y la naturaleza interior de mi organismo, el macrocosmos y el microcosmos se vuelven uno y son uno. Y yo en ese momento siento la eternidad en el tiempo. Y siento el infinito en el espacio. Y vivo aquí y ahora, presente. Presencia. Que podríamos decir que es hacer que la esencia del ser humano, que mi esencia, se vuelva presente. Es presencia. Es importante el contacto con la tierra. Andar descalzos en la tierra, en el césped, en la arena de la playa. La arena de la playa es sílice, es óxido de cuarzo. Es luz materializada para los indígenas americanos. Andar descalzo en contacto con la tierra, estar enraizado en la tierra y recoger a través de mis pies como profundas raíces toda esa energía me ayuda a mantener la salud y a recuperarla cuando la he perdido. Por eso el enraizamiento con la tierra es importante. Es importante contemplar la naturaleza, los árboles, las plantas, los colores, todos los bellos colores de la naturaleza. Escuchar los sonidos. Los sonidos de una lluvia, los sonidos de los pájaros, todo ello también es importante. El aroma de las flores, el aroma de la tierra recién mojada por la lluvia de una tormenta. Donde entre otras cosas se han formado iones negativos, que al contrario de su propia palabra son verdaderamente positivos para el organismo humano. Los iones negativos nos ayudan a recuperar la energía y eso aparece con una tormenta, aparece con la lluvia, aparece donde rompe el agua, las olas, una cascada de agua, el rocío de la mañana. Están llenos de esa energía vital y de esos iones negativos que, como he dicho, son muy positivos. El ser humano recoge en contacto con la tierra sus energías. Y desde muy antiguo se sabe además que el tablero de damas, el cuadro de ajedrez, no es más que la representación de las corrientes telúricas y las corrientes de la tierra. Los antiguos sabían que a la hora de construir no construían en cualquier lugar, sino en lugares de fuerza, de energía, en los lugares de poder, que a veces estaban cercanos también a las fuentes. Y de hecho muchas ermitas y muchas iglesias y muchos centros de poder antiguos se localizaban en lugares donde la energía de la tierra era muy potente, muy fuerte y a veces se confluía con la energía del agua, de las fuentes. La tierra nos da también la posibilidad de pasear, de caminar, de hacer ejercicio, de movernos, porque a través del movimiento y del ejercicio también nos vamos curando. Entre otras cosas porque cuando yo hago movimiento y la energía va hacia el organismo, hacia el cuerpo, la mente se aquieta. De hecho a mí me gusta decir muchas veces que cuando el cuerpo se para, la mente se dispara. Y también cuando el cuerpo se cansa a través del movimiento, cuando el cuerpo se cansa, la mente descansa. Ir al monte, recoger la energía de esos vértices de energía, contemplar la naturaleza y estar en contacto con ella, aquietando la mente, armonizando las emociones, es un proceso muy importante de curación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!